Para reducir la movilidad social, quedarán perimetrados durante los fines de semana y los días festivos todos los municipios de la Comunidad Valenciana con más de 50.000 habitantes. Son las 15 ciudades siguientes, Valencia, Alicante, Elche, Castelló, Torrevieja, Torren, Orihuela, Gandía, Paterna, Benidón, Sagún, Alcoy, San Misen del Raspet, la conurbación Elda Petrer y Vila Real. Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos un día más a Info Alacantí. Nuevas medidas en la Comunidad Valenciana, confinamiento municipal los fines de semana en la ciudad de Alicante y en el resto de municipios de la Comunidad que superen los 50.000 habitantes. También imponen nuevas limitaciones en las reuniones sociales y familiares. Enseguida les contamos todos los detalles pero antes titulares. El equipo de gobierno pide la suspensión temporal de la subida de cuota de autónomos por la COVID. En su lugar piden al Ejecutivo ayudas e incentivos para estos emprendedores a los que consideran uno de los principales grupos dinamizadores de la economía y del empleo. Así vivían la manifestación de esta mañana los hosteleros frente a la subdelegación del gobierno y de la Casa de Brujas por parte tanto de empresarios como de empleados que buscan saber con exactitud cuándo recibirán las famosas ayudas del Plan Resiste. Valencia ya no es la provincia que más casos de coronavirus registra en la Comunidad. Alicante suma más del doble de positivos que esta en tan solo 24 horas. Además es el quinto día que la comarca supera los 3.000 casos en un día. Tras la petición de Ciudadanos de retirar las competencias al diputado de Deportes y alcalde de la Nucía Bernabé Cano por administrarse una dosis de la vacuna de forma irregular, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha llevado a cabo esta retirada. Nuevas medidas para hacer frente al gran incremento de contagios en la comunidad que han entrado hoy en vigor y permanecerán hasta el próximo 15 de febrero. Se prolonga el cierre autonómico, se limitan las reuniones familiares y sociales a un mismo núcleo de convivencia en espacios cerrados y a un máximo de dos núcleos en espacios públicos y se confinan los municipios como la capital de Alicante que superen los 50.000 habitantes los fines de semana y los festivos. El cierre de la hostelería o las restricciones horarias en el comercio han sido algunas de las últimas medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana, un consej que ultima sus recursos enmarcados en el actual decreto de estado de alarma y que ahora da un paso más limitando las reuniones a los convivientes. Porque las casas no pueden convertirse de ninguna manera en el sustitutivo de los bares y los restaurantes. Además también se reducen los encuentros en la vía pública. En el espacio público, bien sean espacios cerrados o al aire libre, los encuentros familiares o sociales quedan limitados a un máximo de dos personas, excepto que se traten de convivientes. Estas nuevas medidas incluyen también el cierre perimetral de las ciudades con más de 50.000 habitantes los fines de semana. En lugares como Alicante e Elche o San Vicente del Raspech la movilidad quedará reducida. Restricciones complicadas de controlar y que desde la Generalitat advierten van a necesitar del compromiso ciudadano. Este decreto es un aviso y un llamamiento, un aviso de aquello que ahora no se puede hacer, ahora no se puede hacer y un llamamiento a la corresponsabilidad. De esta pandemia no saldremos si no somos responsables cada uno de nosotros. El cierre perimetral de la Comunidad Valenciana se amplía el 15 de febrero, medidas necesarias tras decir adiós a la peor semana desde que empezara la pandemia en la región. Y hemos salido a la calle para conocer la opinión de los alicantinos respecto a estas nuevas restricciones. División de puntos de vista en los ciudadanos. Muchos consideran imprescindible endurecer las medidas, otros sin embargo las creen innecesarias. Pues que llegan un poco tarde, tenía que haber sido para Navidad, haber cerrado Navidad, pero bueno, ahora estamos totalmente desbordados y no sé si vamos a poder parar, ya que posiblemente acabemos confinados. Pues veo un poco absurdo que todo recaiga en el ciudadano. Toda la responsabilidad de, nosotros tenemos que hacerlo todo y el gobierno que está haciendo. Para mí que no lo está haciendo bien, sinceramente. Me parece bien. Lo que tienen que procurar es las fiestas esas que preparan aquí en Barcelona, en todos los sitios, tenerlas más vigiladas por la noche. Que muy bien, pero que vacune a todo el mundo, que se vacune. El cierre de la hostelería, bueno, conozco, tengo conocidos que tienen negocios, son autónomos y esto es una grave pérdida para ellos. Pero bueno, pienso que lo más importante es la salud y que incluso creo que las medidas deberían ser más exigentes todavía. Continuando con las medidas, el presidente de la Generalitat pidió el avance del toque de queda a las 8 de la tarde hace una semana. Tras la negativa por parte del gobierno central, Chimo Puig apuntó que no comparte esta decisión porque la restricción de movilidad ahora mismo es fundamental para disminuir contagios. Por tanto, el toque de queda continúa siendo a las 10 de la noche hasta el 31 de enero. Sin embargo, la Generalitat espera y confía que el gobierno modifique el estado de alarma y poder adelantarlo a las 8. Respecto al cierre, a las 6 del comercio no esencial, el cierre total de la hostelería y el de las instalaciones deportivas se prolongan hasta el próximo 3 de febrero. Recordemos que cuando estas restricciones se anunciaron, iban a estar vigentes hasta el 31 de enero. Sin embargo, se han prorrogado tres días más. Eso sí, la hostelería podrá ofrecer comida a domicilio o para recoger, como se estableció el pasado miércoles. Además, los servicios de restauración en centros educativos podrán mantenerse abiertos para uso exclusivo del personal docente y el alumnado, así como los servicios de este tipo en centros residenciales, diurnos y ambulatorios. La hostelería continúa en pie de guerra contra la Generalitat. Las medidas las entienden, pero exigen que lleguen de la mano de ayudas concretas. Por ello, esta mañana se manifestaban en frente de la Casa de las Brujas y en la subdelegación del gobierno. Una situación más que complicada para el sector, que anuncia su declive y afirma que muchos no se recuperarán de esta crisis. ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Este era el grito de la hostelería esta mañana en Alicante, un sector que pide una respuesta al gobierno central y autonómico. Los hosteleros, dicen, estar asfixiados. Hay gente, hay muchas familias que comen de esto y no puede ser. Esto es insoportable. El cierre total ha sido el último varapalo que han recibido. Unas restricciones que son para muchos establecimientos la estocada final. Una barbaridad. Hay gente que ya no abrirá después del día 15. La petición es clara y pasa por ayudas directas. El problema es que nos dan créditos. Y créditos no queremos. Porque todo lo que se queda en las cervecerías, o va a la basura o hay que comérselo. Entonces, los alquileres, la luz, el agua, el que viva de alquiler en su casa tendrá que pagarla también. Es que se junta todo y es un desastre. Lo que están haciendo con nosotros es un desastre. Y desde la Generalitat Valenciana anuncian que en las próximas horas se firmará el decreto del Plan Resistis, que pretende servir de alivio al sector hostelero. Diferentes líneas. Por una parte, con el IBF desde ayudas directas. Por otra parte, con el fondo de cooperación que se ha hecho entre Generalitat y Ayuntamientos y Diputación, que creo que es el fondo más vistoso, que son los 2.000 euros de ayuda directa, más 200 por cada trabajador. Desde el Gobierno del Botánico tienen claro que no es la solución definitiva, pero sí un apoyo más para paliar los efectos que deja la COVID-19 en el sector. En el Consejo siguen defendiendo que la verdadera solución está en la vacuna. Una vacunación general, cuando se produzca, esperemos que lo antes posible por el bien de todos, es lo que tiene que acabar con este extraño tiempo que nos ha tocado vivir. Los hosteleros anuncian más movilizaciones como esta, que se han concentrado en el edificio de la Generalitat de la Casa de las Brujas en Alicante y se han trasladado hasta la subdelegación del Gobierno para reclamar su supervivencia. Otro sector dañado por la pandemia es el hotelero. Los hoteles de la Costa Blanca cierran 2020 como el peor año de su historia turística, con un descenso del 75% en la ocupación hotelera, que solo estuvo activa en los meses de enero y febrero, de julio y diciembre. Los hoteleros facturaron de media 15,9 euros por habitación. El equipo de Gobierno de Alicante pide al Gobierno de España la suspensión temporal de la subida de la cuota de autónomos, mientras que la pandemia persista. En la misma propuesta, la portavoz de Ciudadanos, Maricarmen Sánchez, y el portavoz del PP, Antonio Peral, solicitan al Gobierno medidas, ayudas e incentivos para estos trabajadores por cuenta propia. El equipo de Gobierno ha presentado una declaración institucional por la que insta al Gobierno central y al Ministerio de Trabajo y Economía Social a la suspensión de la aplicación de los incrementos en las cuotas de los autónomos, al menos mientras dure la pandemia. Solicitamos la inmediata bajada de esos tipos impositivos tan duros y además que se habiliten medidas desde el Gobierno para ayudarlos a pasar dignamente la situación dramática que estamos padeciendo. De esta manera, tanto el Partido Popular como Ciudadanos consideran que no es el momento de subidas y quieren que el Ejecutivo de Sánchez suspenda la aplicación del Real Decreto del pasado 28 de diciembre por el que se aumentan el coste de las cuotas. Se han visto a partir del 1 de enero como sus cuotas, tanto la mínima hasta casi 290 euros como la máxima a 1.233, lo que es un hachazo fiscal hacia este tejido productivo que está sufriendo de forma tan dramática las consecuencias de la COVID-19. Más de la mitad de los empresarios encuestados por la Asociación de Trabajadores Autónomos reconocen que no podrían soportar un segundo confinamiento como el de marzo y se verían abocados al cierre definitivo. La Concejalía de Acción Social pide a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que tramite lo antes posible el millar de expedientes de renta valenciana que ya llevan cuatro meses bloqueados. La Edil Juliallopis señala que es urgente puesto que estas familias necesitan contar con más recursos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. 945 vecinos de la ciudad de Alicante esperan desde el mes de octubre una resolución por parte de la Consellería de Políticas Inclusivas a sus expedientes de la renta valenciana. El Ayuntamiento alicantino ha hecho los deberes y ahora está preocupado por la situación y pide a Mónica Oltra que tramite estos informes bloqueados. Para que atienda a las personas que están esperando desde hace muchos meses y sobre todo en este momento de pandemia que sinceramente hay un problema tremendo con las economías familiares y también con la economía social y es necesario que agilicen. Nosotros hicimos un esfuerzo titánico para ello. La agilidad en estos procesos son de vital importancia no solo por saber si se es beneficiario también para conocer si no lo son. Por lo menos los que sean desfavorables si no hay dinero en la Consellería para atender los que son favorables y las ayudas por lo menos los que sean desfavorables o desestimados porque así las personas que no acceden a esta ayuda por este conducto tal vez tengan posibilidad de hacer modificaciones o reclamar o pedir otro tipo de ayudas pero de esta manera están bloqueados también. Desde 2018 el Ayuntamiento de Alicante ha tramitado 5.000 expedientes de la renta valenciana. Actualmente solo quedan abiertos 339 que están en distintos grados de tramitación. La Comunidad Valenciana ha registrado 4.947 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 255.969 personas desde que empezara la pandemia. Por provincias Valencia suman 1.448 positivos. La provincia de Alicante 3.244 y Castellón 246 casos. Por otro lado, respecto a los fallecimientos 40 personas han perdido la vida en la Comunidad Valenciana en un solo día por lo que el total de defunciones asciende a 4.131 desde el inicio de la pandemia. Y ya lo han visto, Alicante vuelve a superar los 3.000 casos en cuestión de horas. Es la quinta jornada consecutiva que la provincia registra esta cifra que ni en la primera ola alcanzaba. Y además suma más del doble de casos que la provincia de Valencia que habitualmente está encabeza en positivos diarios. Y son muchos los alcaldes y responsables sanitarios que exigen a la Consellería de Sanidad que se les informe de la realidad sanitaria y que denuncian que todo lo que saben sobre esta la conocen por los medios de comunicación. A raíz de esta ausencia de información el Partido Popular de la Comunidad insta a Sanidad a que se coordine de manera absoluta y permanente con todos los alcaldes de la autonomía y sobre todo a que les informen de la situación sanitaria para la toma de decisiones frente a esta. Lamentable e incomprensible son las palabras del Partido Popular respecto a cómo está actuando la Consellería de Sanidad. También los populares anuncian posibles acciones legales contra el Conseller por poner en riesgo, según ellos, la vida de los pacientes ingresados en los hospitales de campaña. Ya denunciaban la semana pasada que estas instalaciones no cumplen con todas las condiciones necesarias para acoger a enfermos. Estas eran las imágenes de los hospitales de campaña el primer día con pacientes. Y estas otras imágenes de las instalaciones en Valencia cinco días después. El viento obligaba a la evacuación de los enfermos y sanitarios. Una noticia que desde del Partido Popular aseguran era más que predecible. Se empeñaron en unos hospitales que ya hemos pedido toda la documentación respecto de la adjudicación, que tienen muchos problemas en la adjudicación y muchos problemas, como estamos viendo, en las cuestiones técnicas. La portavoz popular hoy se hacía una única pregunta. Si esto llega a ser una gota fría, ¿qué hubiese pasado? Y desde el PP valenciano anuncian que llevarán la gestión del hospital de campaña a los tribunales. La responsabilidad política es la política, pero hay una judicial e incluso penal. El Partido Popular está estudiando acciones de todo tipo, de todo tipo, incluidas las penales, porque ayer se puso en peligro la vida de los pacientes. Un anuncio que llega tras las críticas de los bloques de izquierda al hospital Isabel Zendal en Madrid. Quien al cielo escupe a la cara legal. Dos semanas ha durado la calma entre el PP y el Botani de la lealtad institucional al ataque por considerar que se vulneran los derechos fundamentales de enfermos y pacientes en los momentos más críticos de la pandemia. Y continuamos con más noticias del coronavirus en formato breve. La Confederación Autonómica de Padres Covapa reclama al presidente de la Generalitat y al conseller de Educación el cierre inmediato de los centros educativos ante el aumento de contagios proponiendo recuperar estas clases los días de vacaciones de Semana Santa. Desde la Confederación opinan que se está poniendo en riesgo a la comunidad educativa y culpan a los dirigentes de no poner los medios adecuados y de delegar estas funciones a los ayuntamientos. La comunidad valenciana ha recibido hoy más de 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer. De esta forma la comunidad recupera el ritmo de llegada de dosis tras el recorte de un 42% de la semana pasada que obligó a paralizar la inmunización con la primera dosis al personal sanitario para centrarse exclusivamente en administrar la segunda dosis. Ahora queda por saber cuándo mandará al laboratorio las más de 12.000 dosis que dejó de servir la semana pasada. La Policía Nacional interviene en un prostíbulo de Alicante donde podía haber mujeres contagiadas por COVID ejerciendo su trabajo. Los agentes levantaron 19 actas de sanción a trabajadoras, clientes y encargados de la casa de citas algo que no hubiera sido posible sin la colaboración ciudadana que alertaron al cuerpo de policía de dicha situación. Además, una vez dentro la policía observó que tampoco se respetaban las medidas anti-COVID como la distancia personal o las mascarillas obligatorias. La tercera ola duplicará las listas de espera y aplazará hasta seis meses el diagnóstico de tumores. Más de 23.600 pacientes estaban en lista de espera para una intervención en la provincia de Alicante. Todas han sido canceladas excepto las urgentes. Bastantes alicantinos están teniendo que acudir a la sanidad privada para realizarse pruebas que pueden ser determinantes para muchos pacientes. Y esta sobrecarga sanitaria no solo afecta a pacientes también a enfermeros a médicos y a todo el personal sanitario. Dos de cada tres trabajadores necesitan ayuda psicológica debido a la pandemia por ello desde la Consellería de Sanidad refuerzan e intensifican el servicio de apoyo psicológico a profesionales sanitarios en esta tercera ola que está siendo casi más complicada que la primera para el personal sanitario. Estamos agotados tanto físicamente como psicológicamente. Relatos como este alertaban de la necesidad de un refuerzo en el servicio psicológico a los sanitarios que están en primera línea para frenar la COVID-19 en la Comunidad Valenciana. Un servicio que ya contaba con casi un centenar de profesionales y que ahora se amplía. Para el apoyo a nuestros profesionales y psicológicamente en este momento un incremento de 40 nuevos contratos es necesario a todas luces para dar esa tranquilidad tan sumamente necesaria y reclamada por los mismos. Desde la Consellería de Sanidad te explican que el servicio psicológico a los profesionales se ha mantenido durante toda la pandemia. Este apoyo nunca se ha desmontado. Hemos continuado prestándolo para todo aquel que lo necesitaba. Eso sí, ahora se hace más necesario que nunca. Los sanitarios están en una situación límite. Situaciones como las vividas en el Hospital de Elche de San Juan donde las camas se amontonan en los pasillos y las UCI se encuentran colapsadas. Vamos a reforzar estas unidades para que los profesionales que son los que tienen que dar todo su esfuerzo para cuidar a los valencianos y a las valencianas y responder a esta situación se vean apoyados y se vean de alguna manera reforzados por las unidades de salud mental. 8 de cada 10 sanitarios precisan de este servicio psicológico sufrimiento emocional que hemos visto a lo largo de toda la pandemia personal de primera línea que observa con impotencia la situación. Las nuevas variantes del coronavirus abren el debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas FFP2. De hecho, países como Francia y Alemania han tomado esta decisión por la alta capacidad de contagio de la cepa británica entre un 40 y 60% más que el coronavirus. Sin embargo, esto no quiere decir que estas variantes se queden más tiempo en el aire sino que están más preparadas para infectar. Improvisado o no, a propósito, o sin él, esta pandemia ha sido la de los bandazos. Primero, por el uso obligatorio no de la mascarilla, de los que consideraban que era necesaria a los que descartaron esta idea. O sea, primero las mascarillas no eran obligatorias, no valían para nada. Ahora resulta que son súper obligatorias. Tras este debate se abrió uno nuevo, el del IVA de las mascarillas, hasta noviembre de 2020 al 21%. Deberían tener un IVA como producto de primera necesidad, que es lo que es, más que el pan ahora. Yo no opino ni dejo de opinar porque me parece que aquí nadie lo tiene claro. Y tras esta división de opiniones llega una nueva y decisiva disputa. Deben ser obligatorias las mascarillas con más capacidad de filtrado. Países como Alemania, Austria o Francia ya lo han impuesto o recomendado al menos. Mientras que España ahora empieza a plantearlo, pese a que lo hace con la negativa del gobierno central o al menos de uno de sus portavoces no oficiales, Fernando Simón, quien explica que no lo ve como una necesidad. Pese a que expertos contradicen de nuevo a Simón y dicen que para hacer frente a las nuevas cepas de la COVID-19 será necesaria más protección. Los primeros estudios apuntan a que estas variantes del virus contagian entre un 40 y 60% más, por lo que una mascarilla FFP2 será más efectiva. La FFP2 se recomienda en procedimientos donde se generen aerosoles, ámbito laboral o ambientes muy cargados, en lugares cerrados durante mucho tiempo, con poca ventilación, porque frente a la quirúrgica se ajusta más y mejora la cara y deja menos huecos tanto para dejar salir aerosoles como para evitar que entren. Además, la comunidad científica desaconseja el uso de la mascarilla de telehigiénica, por una parte porque cada vez se sabe más de ellas y porque no todas estas están testadas y homologadas y pueden ser difícil distinguirlas. La policía local de Alicante cierra el operativo del fin de semana con récord en sanciones, imponiendo 177 denuncias por incumplir el estado de alarma. Además, ha disuelto seis botellones y 13 fiestas en viviendas en tan solo dos noches. Las infracciones no se detienen en nuestra región. En la peor semana para la comunidad valenciana desde que empezara la pandemia, ayuntamientos como el de Alicante han anunciado que la policía local ha interpuesto más de 170 sanciones en menos de 72 horas. Se han denunciado seis botellones con 25 actas levantadas y 15 fiestas en viviendas privadas. Pero lo más importante es que hacía tiempo que no pasaba 57 actas por falta de mascarilla en la vía pública. Reuniones en espacios públicos y privados, todas ellas sin guardar las medidas de seguridad. Noticia lamentable que desde el consistorio alicantino no entienden e insisten en un mismo mensaje. Nosotros vamos a reforzar la policía, nosotros vamos a seguir trabajando, pero esto no es un estado policial, es que no podemos hacerlo todo, es que por eso pedimos responsabilidad y hacemos un llamamiento sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes son un vector de transmisión importante de esta enfermedad y que piensen en sus padres, en sus hermanos, en sus abuelos, en toda la gente que les rodea. Llamamiento a la responsabilidad que llega tras dispararse las sanciones y las infracciones. La desobediencia llega a tal punto que la policía local de Alicante ha tenido que volver a precintar 25 parques y zonas de juegos infantiles y aparatos biosaludables que habían sido cortados en diferentes puntos de la ciudad. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha retirado las competencias al diputado de Deportes Bernabecano tras vacunarse de forma irregular. La Consellería de Sanidad asegura que Bernabecano se vacunó cuando no le tocaba y en un centro de mayores en el que no podía entrar. Él mantiene que se le vacunó como médico de atención primaria como consta en la ficha de vacunación. Sin embargo, el grupo Ciudadanos, socios del PP en la Diputación, pidió esta sanción al que también es alcalde de la Nunciá y finalmente los populares han decidido apoyar la propuesta de sus socios y retirar las competencias al diputado de Deportes. Y continuando con el Palacio Provincial, la Diputación reitera su ofrecimiento a la Generalitat para que utilice el nuevo centro Doctor Esquerdo y acoger a pacientes ante el aumento de contagios por coronavirus. El edificio ubicado en San Joan de Alacán dispone de autorización sanitaria y cuenta con 54 camas distribuidas en 26 habitaciones dobles y dos individuales. La Consellería de Sanidad ya utilizó las instalaciones en el pasado mes de marzo tras el ofrecimiento que realizó la Diputación al inicio de la pandemia. Una vez más el Palacio Provincial ofrece su absoluta predisposición. Nos vamos hasta el municipio de San Joan de Alacán donde en las pasadas navidades ofrecieron a los comercios de la localidad bonos por valor de más de 9.000 euros para fomentar las compras entre los ciudadanos y así impulsar el comercio local. Objetivo conseguido puesto que la campaña ha tenido una repercusión de más de 330.000 euros en el acumulado y no solo han utilizado estos bonos los sanjuaners también ciudadanos de otros municipios cercanos como Alicante El Campello o Mucha Miel. Y es que la localidad ofrecía descuentos que muchas plataformas online y marketplace no podían igualar. Y de San Joan al Campello la semana pasada el municipio mantuvo las actividades de la Casa de Cultura aunque afirmó que si la situación sanitaria empeoraba se suspenderían de inmediato y así ha sido la localidad ha decidido cerrar la Casa de Cultura y la biblioteca pública a las 8 de la tarde por tanto el programa de la Casa de Cultura aplaza las representaciones y actuaciones una triste pero necesaria decisión señala la concejala de Cultura Dorian Gómez por otro lado los ensayos de asociaciones colectivos culturales y agrupaciones teatrales o musicales se tendrán que ajustar a este nuevo horario y acabar a las 7 y media de la tarde En los deportes Aitor Baró muy buenas noches inesperada cesión del Hércules a su entrenador ahora que es entrenador David Cubillo Buenas noches Ana David Cubillo ha sido cesado esta misma mañana después del entrenamiento del Hércules sin duda el batacazo de ayer frente a la cheneta cayó por 2 a 0 el cuadro blanqueazul con una muy mala imagen y también las malas sensaciones que dejó el equipo frente al Alcoyano en el Rico Pérez han precipitado el cese del entrenador que mantenía el equipo segundo en el grupo B del grupo 3 de segunda división B en cualquier caso los resultados en las últimas semanas no se ajustaban a las sensaciones que estaba transmitiendo el equipo el Hércules más allá de comunicar el cese y desearle lo mejor en el futuro no ha dado más pistas sobre el futuro entrenador a lo largo de mañana podría hacerse oficial quien ocupa el banquillo blanqueazul después de esta sorprendente despido de David Cubillo como entrenador del Hércules Ana en unos minutos en Sportalacantí la mejor tertulia posible para hablar de las causas y las consecuencias que va a tener el sorprendente despido de David Cubillo como entrenador del Hércules deseando escucharla muchas gracias Aitor buenas noches buenas noches hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy lunes ahora les dejamos con el tiempo de la mano de nuestro compañero Jordi Payá mañana en nuestro horario habitual a las 8 y media les esperamos como siempre para informarles de la última hora de la comarca hasta entonces cuídense mucho y pasen una muy buena noche muchas gracias la última vez y la próxima Gracias.